¿Qué es la legalidad o ilegalidad en las empresas? ¿Qué es la legalidad o ilegalidad en las empresas? ¿Qué es la legalidad o ilegalidad? ¿Qué es la legalidad o ilegalidad en las empresas? Entonces, imagínate que es una empresa pequeña o mediana que no tiene una persona que se pueda dedicar tiempo completo a esto. Y claro, Ricardo, hay que contar que las empresas fabricantes de software vienen haciendo auditorías a las compañías para mirar cómo está siendo el uso. Si el software es legal, es ilegal. Hablemos de ese tema. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo del control sobre el uso legal del software? Sí, Juan Carlos. Casi todas las compañías están preocupadas porque hay mucha ilegalidad. En Latinoamérica, todos los países tienen más de un 50% de ilegalidad. O sea, uno de cada dos programas que se usa no tiene licencia. Entonces, se están haciendo auditorías de muchos tipos. Algunos directamente a través de llamadas, a través de correo electrónico que les solicitan una lista del software que tienen y chequean contra lo que aparece en los registros de la empresa que se le ha vendido. Pero hay muchísimas auditorías que se están haciendo lideradas por firmas de abogados apoderadas por Microsoft en todos los países y que en la mayoría de los casos van a través de un juzgado a hacer una visita no anunciada, no le comunican a la empresa que la van a visitar y van acompañados de un perito. Llegan, vienen a atenderse bien, tienen todo el poder de hacerlo. Sería un error no recibirlos. Ellos hacen un inventario de todo lo que encuentran instalado, después piden las pruebas de licenciamiento. Ese es otro tema que muchas empresas no saben cuál es la prueba de licenciamiento porque hay muchos tipos de licencia y la prueba de licenciamiento puede ser distinta dependiendo del tipo de licencia. Comparan y si hay un faltante están incurriendo en algo que es una ilegalidad y que puede tener una sanción o una orden de un juez que consiste en tres cosas. Primero, obligan a comprar ese software que está utilizando. La misma versión, el mismo software puede ser el más poderoso y cuando no lo necesitaban, pero lo obligan a comprarlo. Número dos, pagar una indemnización al fabricante igual al valor del software. Y número tres, un 30% normalmente para costos de abogados. O sea que esas auditorías pueden convertirse en algo muy, muy oneroso para las empresas. Entonces, para que nuestros empresarios y emprendedores que ven el programa no reciban esa sorpresa de la auditoría y sobre todo que haya hallazgos en los que tengan que incurrir en multas y en ese tipo de costos, pues entonces contemos lo que hay que tener en cuenta para tener ese software legal. Y empecemos por hablar del sistema operativo del Windows. ¿Qué debo yo tener en cuenta? Bueno, Juan Carlos, lo primero que yo recomendaría a las empresas es tener todos los documentos y todo el software bien organizado en caso de una visita. Y como el tema del licenciamiento es tan complejo, hacer ojalá antes de una visita, antes de que le vayan a hacer una visita, una revisión de todo su licenciamiento por parte de alguien que tenga el conocimiento, por parte de un experto. En el tema de los Windows sucede mucho que la gente compra computadores y va a un almacén de grandes superficies y allá normalmente le van a vender un computador que tiene un Windows Home, o sea la visión más sencilla del Windows. No es que sea ilegal utilizarlo en una empresa. El Windows Home se puede utilizar en una empresa, pero la limitación es técnica. Entonces llega la empresa y si la empresa tiene una red, tiene un servidor, le dice al de sistemas o le dice a alguien, conéctame a este computador a la red y resulta que el Windows Home no se le va a conectar. ¿Qué es lo primero que pasa? Que le instalan otro Windows que ya no está cubierto por la licencia que traía el computador. Ese es uno de los errores más comunes. Bueno Ricardo, y ahora hablemos de lo que tiene que ver con esa suite de oficina, con esas herramientas que hacen parte del día a día de un emprendedor, de un empresario, el Word, el Excel, el PowerPoint, todos ellos agrupados bajo Office. ¿Qué debo tener en cuenta ahí? Juan Carlos, primero que todo, digamos que Office es como lo dijiste, una herramienta de productividad. Mucha gente dice que es muy costosa, pero que piensen qué o cómo podrían hacer las cosas sin usar un Excel, sin usar un Word. O sea que es una herramienta de productividad que me está ahorrando dinero. Hay que hacer esa cuenta. El problema con el Office es, inclusive que hay personas que piensan que el Office es parte del Windows. Ah, me entregan el computador con Windows, entonces yo tengo derecho a usar Word, Excel, PowerPoint. No, no es así. Esos programas se venden por aparte. Y también es importante mencionar que en muchas empresas uno encuentra que los usuarios, los empleados, algunos no necesitan sino Word, algunos no necesitan sino Excel. Y esos programas se pueden comprar por aparte. La gente no sabe eso y compran un Office. Office, me dicen, yo necesito un Office. ¿Pero cuál Office? Resulta que hoy en día hay seis o siete ediciones distintas de Office. Entonces, es bueno saber para qué se necesita, cuáles de los componentes se necesitan. Y hay que tener mucho cuidado porque hay falsificación de programas de Office en caja. Son hechos en Puerto Rico, exportados a muchos países de Latinoamérica y en muchas partes. O los copian, es decir, los falsifican. O otra cosa que ha sucedido es que han hecho grandes robos de cajas, de camiones llenos de Office en Puerto Rico, saliendo de la fábrica de Puerto Rico. ¿Y a dónde los venden? En los distintos países de Latinoamérica. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay falsificación de productos y muchas veces también productos que a pesar de que son realmente legales o originales, genuinos, llegan a los países de contrabando y traídos de otro país porque en otro país se los roban. Entonces, hay que tener mucho cuidado y siempre comprar a un proveedor de plena confianza. Y usted me decía, Ricardo, que en el tema de los servidores también hay una vulnerabilidad a ser ilegales. ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, Juan Carlos. Hay algo que es muy común que suceda y muy desconocido. Cuando una empresa ya es más grande, ya tiene muchos computadores y quieren tener una red interna y quieren tener un servidor, las empresas compran el computador al servidor, compran el software de servidor, que en el caso de Microsoft es el Windows Server, pero se les olvida o no hacen caso o no saben que cada computador o usuario que se conecte a ese servidor debe pagar un derecho de conexión. Eso se llama una CAL, en inglés, Client Access License o Licencia de Acceso de Cliente. Si yo instalo el servidor y conecto a todos los usuarios y computadores de mi empresa, funciona perfectamente, pero estoy legal. No estoy pagando el derecho que se debe pagar para tener el uso, el derecho del uso de los servicios del servidor. Es muy común, es muy desconocido, no es tan fácil para que un perito lo detecte, pero ya han aprendido a hacer ciertas cosas que desafortunadamente muchas veces no son exactas y por eso a veces a las empresas tratan de imponerles una multa por cantidades o por valores o por licencias que realmente no le faltan. En ese caso también se deben asesorar. Ricardo, yo creo que aquí hay un mensaje muy importante porque muchos empresarios, emprendedores, digamos que se quejan y dicen que el costo del software es muy alto, pero no hacen comparativo con lo que es la productividad. Pero además, aquí hay que agregar que hoy existen muchos modelos, incluido el modelo de suscripción que permite pagar por el uso de acuerdo con un tiempo determinado. Qué bueno que ampliemos este tema. Sí, Juan Carlos. Anteriormente, casi todo el software se adquiría como una licencia perpetua. Si yo compraba una licencia de un office, esa licencia, ese derecho de uso era mío perpetuamente. Pero eso afectaba mucho el flujo de caja, los presupuestos de las compañías. Entonces, hoy en día, muchos, si no todos los fabricantes, están ofreciendo alternativas. Una de las alternativas es lo que hemos ido conociendo como el uso del software en la nube, que realmente es poder yo pagar una suscripción que me permite usar el software. Muchas veces en servidores de la compañía, pero en otros casos, a pesar de que yo esté pagando suscripción, me da derecho a instalarlo directamente en mi computador. Yo puedo mucho del software de la gran mayoría de los fabricantes pagarlo por mes. Si yo tengo una necesidad, un pico por fin de año, por una campaña que tengo que hacer en mi empresa, la necesidad de tener cinco personas que utilicen Windows y el Office, yo puedo pagar tres meses de Office y no tener que invertir en una licencia perpetua que me va a valer muchísimo más. Ricardo, tener software legal tiene beneficios más allá de la simple protección de mi economía, porque si me llega una auditoría, pues no voy a incurrir en multas. Y hablo del tema, por ejemplo, de seguridad. ¿Y qué otros beneficios tiene la legalidad del software dentro de mi compañía? Sí, Juan Carlos. Hay varias cosas que yo creo que son importantes mencionar cuando se tiene software ilegal. Primero que todo, no va a tener los esquemas de seguridad que normalmente trae el software. El software pirateado, es decir, que lo han copiado varias veces, que no tiene la licencia correspondiente. Muchas veces se vuelve inseguro y pueden entrar más fácil los virus, el malware y problemas que se le generan internamente a la compañía. Por otro lado, normalmente las empresas le dan soporte a quien tiene la licencia legal y cuando uno llama a pedir soporte, pues van a verificar que yo haya comprado el software. El software cada vez es más complejo, a veces yo encuentro problemas que no soy capaz de resolver dentro de la compañía y debo llamar al fabricante a que me dé soporte. Y también el derecho a actualizarlo. Un software pirata, nunca voy a tener un derecho a actualizarlo. Y en el caso del software por suscripción, normalmente Microsoft y todas las empresas, el otro beneficio que me dan es que me lo mantienen actualizado, que mi software no se va a quedar en una versión vieja. Dentro de lo que yo pago por suscripción, estoy pagando por el derecho de mantener siempre las últimas versiones. Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirnos este tema tan útil para que todos los empresarios y emprendedores de Latinoamérica tengamos conciencia sobre la importancia del software legal dentro de nuestras compañías. Juan Carlos, con mucho gusto a la gente, a los televidentes, a quienes estén viendo este programa, animarlos a que revisen bien su software, a que se asesoren de un experto para evitar caer en ilegalidad, como dijimos, no necesariamente en piratería, sino en ilegalidad, que es cuando yo no tengo licencia, pero es por desconocimiento. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.